Hoy gente, hoy no va a ser un día cualquiera, ¿vale? Porque hoy vamos a traer en el canal ¿Quién va a ganar el Balón de Oro? Un debate que, pues bueno, vamos a traer para hablar un poco y saber cuál es vuestra opinión porque para los que no lo sepan, hice una encuesta que la dejaré por aquí, en la que os dije quién iba a, bueno, a ganar el Balón de Oro. Yo pensaba que iba a ganar Messi, digo, en la encuesta, pues en goleada, pero la verdad es que me sorprendió mucho de cómo está ahora, porque ahora está ganando creo que Lewandowski y tal, y Messi está ahí rozando por ahí, después creo que puse a Benzema y a Jorginho y no sé si puse alguno más, es que esta encuesta la hice hace una semana. Vale, ahora el debate. ¿Quién creéis que va a ganar el Balón de Oro? Eso ponérmelo abajo en los comentarios o suscribís y veamos, venga, dentro vídeo, a ver. Perfecto, ¿yo hago así? No, así no hago. ¿Quién va a ganar el Balón de Oro? ¿Vale? ¿Quién lo va a ganar? Vale, esto es, bueno pues aquí salen los que lo pueden ganar. Y ahora empezamos, ¿vale? El número 20, la verdad es que del número al 20, al 7, esos me dan igual Lautaro, Neymar Harry Kane, Nico Varela Phil Foden, un crack Mason Moth, otro crack bueno, yo pondría esto al revés a mí me gusta más Phil Foden Chiellini, pero en día es un crack Salah, bueno, porque no se iba. Donnarumma yo lo pondría antes que Kevin no, Cristiano ojalá, primero Lukaku Karim Benzema, Kanté Jorginho, Robert Lewandowski y primero Messi ¿Vale? Yo lo voy a decir ya para mí lo tiene que ganar Messi y deis, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Bueno, pues porque, ¿vale? Vamos a hablar por la manera de jugar estadísticas, títulos, todo ¿vale? Por la manera de jugar por estilo de juego por cómo es técnicamente quién es mejor jugador como mejor jugador es Messi ¿vale? Durante este año Messi como mejor jugador digo, cómo juega y cómo están los partidos y todo es Messi ¿vale? Es creador de juego es Messi después está Lewandowski Jorginho Kanté y Benzema Klien Mbappé Lukaku Haaland y Xeno ¿vale? Mirad, yo aquí pondría a sexto a sexto mirad Lukaku yo lo pondría al noveno o el octavo ya Cristiano yo lo pondría claro, si es que hay un debate ¿vale? También en estadísticas hay que mirar en la liga en la que juega ¿vale? Porque también a ver, la alemana y la francesa es un poco menos que la española o la Premier League por ejemplo para mí son un escalón menos porque hay rivales que por ejemplo no tienen nivel casi a ver las cosas sé cómo son ¿ves? Por ejemplo Cristiano 39 goles y 4 resistencias yo lo pondría por delante de bueno, de 4 resistencias bueno, en este caso yo lo pondría igual porque están igual porque Haaland ha hecho más pero pondría Cristiano por encima porque ha hecho dos títulos así es como yo lo miraría entonces yo a Cristiano al menos lo pondría octavo y Lukaku 30 goles y 8 resistencias ah, ganó la serie bueno, ahí ya es otro debate aunque claro 30 goles y 8 resistencias yo pondría Cristiano el séptimo Lukaku y Haaland octavo y noveno después Kylen Mbappé yo lo pondría el cuarto y quinto o sexto a Benzema ¿y por qué? primero Kanté Kanté por títulos claro por títulos yo lo pondría todo a ver está muy bien pero yo lo pondría el sexto porque estuvo media temporada lesionado y al final se le ha dado mucho bombón pues por el meme y a Benzema yo lo pondría creo que el quinto o sexto porque mirad vale vale aquí pasa que como antes en Benzema y Mbappé por goles y todo eso están igual ¿por qué? Mbappé ha hecho más goles pero es la liga francesa y como ha hecho menos goles y más resistencias Benzema pues yo por ese final los pondría igual porque Benzema lo ha hecho en una liga más difícil ahora en títulos gana Benzema por lo tanto yo lo pondría por delante a Mbappé después Jorginho es claro aquí o Mbappé lo pondría tercero y a Benzema lo pondría cuarto o quinto y a Jorginho el quinto así que claro Jorginho también en estadísticas no lo he visto mucho pero tampoco es nada del otro mundo ¿vale? porque mirad ha ganado la Eurocopa Champions y Supercopa de Europa está muy muy bien está muy muy bien por eso a lo mejor en top 3 bueno no es que yo a top 3 yo no lo metería Jorginho yo lo metería top 4 y metería a Mbappé como top 3 Mbappé o Benzema no Benzema bueno Mbappé o sí Mbappé o Benzema el top 2 está claro que es Lewandowski y aquí ahora es la comparación porque es donde más seguridad va a estar pero ya se ha visto una imagen en la que Serbono un titular que decía que Messi ya había ganado el Balón de Oro porque había ido ya a la presentación porque para los que no lo sepan el que gana el Balón de Oro ya lo sabe una semana o dos antes ya lo saben porque se tiene que hacer la foto como va la presentación y todo o sea y se dice que un día Messi no pudo ir a entrenar o algo así y se espera que es por eso porque ya lo ganó pero claro eso ya ya no lo sabemos ya eso ahí ya no sabemos nada ahora Messi hizo 40 goles le van a 2 que 54 aquí yo digo un paréntesis y es que se tendría que hacer la gala del Balón de Oro de 2020 el 29 de noviembre y la del 2021 yo la haría pues como siempre el 2 o el 3 de enero o por ahí creo que es o el 6 porque la de 2020 el Balón de Oro es sí o sí para Roberto Lewandowski grande Roberto Lewandowski vale pero claro goles ganó el Bundesliga Supercopa de Alemania y el Mundial de Clubes 54 goles y 8 asistencias en cambio Messi hizo más asistencias casi el doble 14 y en goles hizo 14 menos pero los hizo en la bueno creo que son 3 en la francesa pero los 37 goles los hizo en la liga española y claro aquí en estadística eh a Estrellana y ahí un poquito más leal Lewandowski por esos goles pero sigue siendo delantero centro y otro claro sigue siendo creador de juego y por jugabilidad y todo eso le daría el punto a Messi y el punto el otro sería a eh perdón a Lewandowski por eso estarían ahí ahí pero es que también hay que decir una cosa que Messi también ha ganado la Copa América y la Copa del Rey el Mundial de Clubes es un trofeo un poco caca como la Copa Alemana ah no pero la Copa Alemana Supercopa Alemana o la Copa del Rey son trofeos un poco así más menores no no la Bundesliga pero es que también Messi ganó la Copa América son muchos puntos pero es que va a estar muy muy igualado va a estar muy muy igualado pero es que yo más que nada en estos puntos están en estadísticas van a estar igualados para que otro se llevan 15 goles más pero mirad al fin y al cabo se llevan 50 Messi ha estado en 54 goles y Lewandowski ha estado en 63 o sea se llevan 9 de diferencia que en verdad es bastante pero al fin y al cabo Lewandowski está en una liga bastante menor que la española en títulos están casi a la par están ahí ahí y claro están los dos ahí ahí pero que pasa que para mi Messi como jugador ha sido mejor por eso haría pero yo por eso digo que Messi se lleva el balón de oro os duela a quien le duela así que gente nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau chau